Número 36. Como agua entre los dedos. Pasaron un par de días. Candy salió un poco tarde de su trabajo porque no había completado sus tareas en el tiempo asignado. Caminaba hacia la salida del hospital, deprimida y triste, recordando a su paciente amputado. Alzó el rostro y vio a Albert, apoyado en su auto con los brazos cruzados y una suave sonrisa. Al verlo, su rostro se iluminó como un sol. Corrió hacia él y, sin saludarlo, se echó en sus brazos. Respiró profundo y se llenó de olor a maderas y la calidez de sus brazos. La tristeza desaparecía lentamente. Solo existía paz y tranquilidad entre sus fuertes brazos. De nuevo se sintió feliz. ¿Estás bien? Preguntó el joven emocionado. Qué bueno que viniste. Se aferraba al fuerte pecho. ¿Te ves cansada? Te llevo a casa y te consentiré. La rubia estaba más que encantada. Candy, mi amor, por más que quiero alejarme de ti, no puedo. Te necesito tanto como tú a mí, pensaba. Llegaron al apartamento justo cuando ella iba a sacar la llave de su cartera para abrir la puerta. Vio como el joven ya tenía su llave en la cerradura y abría. Albert todavía conservaba la llave del apartamento donde había vivido juntos. Ella se sintió conmovida y esperanzada que de todo entre ellos se arreglara y sintió que lo podía estar recuperando. Candy, ponte cómoda. Prepárate y algo de comer, dijo con toda naturalidad, entrando. Sintiéndose como en su casa, sí. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro porque Albert tomaba el control de la situación y de todo a su alrededor. Candy fue a su habitación. Se quitó el uniforme y se puso un vestido más cómodo. Se lavó la cara y se puso sus pantuflas. Él es mi refugio, mi casa, pensaba. En la cocina, con una amplia sonrisa, Albert preparaba los alimentos mientras sus manos se movían solas. Recordaba la noche de drama cuando ella le entregó su mejilla y el oído un ferviente beso. Esta noche, de nuevo. Quería acercarse a ella. La chica regresó a la sala y vio que Albert tenía el té preparado y algo ligero de comer. El delicioso aroma de un platillo caliente, cocinado en casa. Y la persona amada a su lado era suficiente para que ella se relajara. ¿Cuándo terminaban de comer? ¿Te sientes mejor, Candy? Preguntó antes de tomar un sorbo de agua. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Me puedes contar por qué estabas tan triste cuando saliste del hospital? La enfermera le contó todo sobre su paciente. ¿Tal vez? Le haría bien hablar con otras personas que han pasado por la misma experiencia. Es importante que él entienda que hay personas que han superado ese trauma. Me parece excelente idea. Hablaré con el Dr. Lennar. Gracias. La guerra está dejando graves consecuencias. Dijo preocupado, bajando el tono de voz. Algunos amputados, otros traumatizados. Demasiados han pagado con su vida. Ambos bajaron el rostro y recordaron a su pequeño estir. Albert continuó. Creo que después de esta horrorosa guerra, los profesionales en la medicina tendrán sus manos llenas. Tendrán que implementar nuevas formas de tratamiento. Albert se quedó callado y pensativo por un momento. Luego continuó. El campo de la medicina es extenso. Me gustaría explorarlo y averiguar cómo ayudar. Muchos necesitan prótesis y otros, como mi paciente, ayuda psicológica. Luego le dijo que cuando Susana Marlowe... Susana Marlowe estuvo a punto de tirarse del edificio y ella la tomó por las piernas y no sintió una de ellas, entendió plenamente la desgracia por la que estaba pasando. El rubio de nuevo vio tristeza en sus ojos, la tomó por la mano. Le indicó que se pusiera de pie, pero antes que él dijera algo... Me siento muy bien contigo junto a ti y toda mi tristeza desaparece. Exclamó, viéndolo tiernamente. Dime, ¿cómo es que siempre apareces exactamente cuando más te necesito? Lo dijo con leve sonrisa. Siempre que me necesites estaré cerca. Y si alguna vez no estoy... Candilio interrumpió, soltó las manos del joven y le dio la espalda ocultando su dolor. Eso era precisamente lo que ella tenía. Temor. Que un día él se fuera lejos. No quería escuchar eso de sus labios. ¿Por qué hablas así? Preguntó y se puso tensa. ¿Te vas de viaje? Dijiste que no pensaba viajar. Los dos esmeraldas se tornaron vidriosos. Candy, mírame. Pidió el joven, la tomó por los hombros, por la espalda y lentamente giró su cuerpo. ¿Qué es lo que sientes verdaderamente por mí? Él quería escuchar de sus labios que lo amaba. ¿Si en verdad me amas? Dímelo, Candy. Necesito escucharlo de tus labios. Dime que me equivoqué. Que no llorabas por Terry. Que no ibas a buscarlo a mis espaldas. Dos palabras pueden cambiarlo todo. Todo, Candy. Me sentí morir cuando lo vi. Cargando a Susana en sus brazos. Todo terminó en ese momento. Te amo, Albert. Más que mi vida. Si te perdiera, yo me moriría. Albert vio que Candy se tocaba el pecho con una mano. Me muestra de dolor. Candy, ¿qué tienes? Estás temblando. Dijo preocupado buscando sus ojos. Yo... Yo... ¿Te sientes enferma? No. Es que... Si tú... Dijo embosténme con el rostro bajo. Apenas podía hablar. No podía expresarse claramente. Candy, ¿tú... Tienes dudas de quererme? ¿Es eso? ¿Es eso lo que te mortifica? Albert buscaba los ojos de Esmeralda, pero ella bajaba la mirada. Se sentía confundido. Habían pasado momentos juntos en los que ella se le entregaba. Como en Littlewood. Aquel abrazo significativo. Littlewood. Donde descubrieron que había una fuerte atracción física entre ellos. La noche que casi se besan en la boda de Archie y Annie. La noche juntos bajo el frondoso árbol. Todo indicaba... Que ella lo amaba. Pero entonces... ¿Por qué no se entregaba a su amor por completo? No entendía qué le pasaba a su pequeña. Tal vez. Vivía presa de sus recuerdos por Terry. Pensaba. Temo... Temo que tú... Que de nuevo... Can interrumpió al joven. Sé que me quieres. Pero yo deseo que me ames. Tomó la pequeña barbilla delicadamente haciendo que ella lo viera a los ojos. ¿Es posible eso, pequeña? ¿O es que no puedes? Esclamó casi inaudible buscando la respuesta en la mirada triste de ella. Ella quiso sostener la mirada y hablarle, pero no pudo. Sus ojos estaban borrosos. Bajó la mirada y dejó que sus lágrimas corrieran libres sobre sus mejillas. Te amo locamente. Pensó. Y su corazón latía rápidamente. Dios. Ayúdame a vencer el miedo y a entregarme a lo que siento. ¿Candy? Preguntó Albert. Esperaba respuesta. Apretó levemente sus manos sobre los pequeños hombros. Candy al suelostro. Y encontró los ojos celestes llenos de incertidumbre. Yo... No puedo vencer lo que siento. Dijo y de nuevo se tocó el pecho. No te entiendo. ¿No puedes vencer lo que sientes? Repitió la mirada intensamente. ¿Lo que sientes? ¿Por quién? Frunció el señor levemente, el entrecejo temiendo que se estuviera refiriendo a Terry. Pero no quiso creerlo. Albert la soltó de los hombros. Y la acercó a su cuerpo. Abrazándola por la cintura lentamente acercó su rostro y aproximó los labios a los de ella para besarla. En ese instante... Sintió que el cuerpo de Candy temblaba con más fuerza. Vio su rostro y lo vio empapado de lágrimas. Candy... ¿Por qué lloras? Dijo con voz seca. Dime de una vez por todas. ¿Me amas? Su voz cada vez sonaba más dura, pero su corazón se estaba partiendo en dos. Dime que sí, por Dios. Dime que me amas solamente a mí. Pensó. Candy solo podía sentir. Su pecho estaba lleno de amor por el hombre enfrente de ella. Pero su mente estaba llena de miedo y temor que no la dejaba moverse o decir palabra. Albert se sentía destrozado al no tener la respuesta tan ansiada. Se separó de la rubia lentamente sintiéndose rechazado y le dio la espalda. Disimuladamente respiró hondo recobrando en Teresa e inmediatamente se repuso. O por lo menos eso pareció. Su orgullo y firmeza de un hombre volvieron a él. Me voy. Dijo serio alejándose de ella, caminando hacia la puerta. No. Exclamó Debbie. Sus piernas estaban como muertas. No podía moverse y seguirlo. No. Quédate. Habló entre sollozos. Hubo una pausa. Quédate en tu cuarto. Conmigo. Pensó muy angustiada. Te he esperado. Cuánto te he esperado. Pero no me amas, Candy. Dijo margado con la mano sobre la manecilla de la puerta. ¿Sabes? Te confieso que envidio ese gran amor que le tuviste. Y todavía sientes por Terry. Parece que su recuerdo nunca te deja la rive. Puedes ir a buscarlo. La vio a los ojos con rostro duro y no quiso decir más que solo... Adiós, Candy. Y salió del cuarto rápidamente cerrando la puerta atrás de él. Albert. Albert, decía la chica. En su mente llorando. El corazón de Candy se desplomó al piso. Un toco son rodillas. Se desvaneció. No tenía fuerzas en las piernas. Las lágrimas salían. Una tras otra. Silenciosas. Y lentas. Tenía una mirada perdida y vacía. Su respiración era lenta. Parecía estar en un shock. Lo amaba. Pero vivía presa del miedo a sufrir con la misma intensidad que amaba. ¿Acaso el amor? ¿Tiene sentido algunas veces? Haber perdido a Terry fue el equivalente a angustia. ¿Perder a Albert? ¿Equivaldría a agonía? A morir lentamente de amor por su ausencia. Lo he perdido. El miedo he vencido. Pensó desconsolado en el piso. El día siguiente, primera hora en la oficina del banco. ¿George? ¿Archie? Necesito hablar con ustedes. Primero hablaré contigo, George. Dijo el magnate muy serio desde su escritorio. Si no te molesta, Archie, nos puede dejar solos un momento, por favor. George y Archie se vieron junto a los ojos, muy desconcertados. Algo le pasaba a William. Estaba perturbado. Pronto sabrían de qué trataba y Archie salió del despacho. George, siéntate, por favor. Sí, señor. Siéntate. Sí, señor. Ya me senté. Mira. Mira, no sé qué rumores hay por ahí, pero me han contado que tú eres George. George de la selva. Eh, no, Albert. Esa era una serie televisiva. Además, George es el... humorístico torpe. El estereotipo torpe de Tarzán. Ja, ja, ja. Está bien. Pero qué pendejadas. George, siéntate, por favor. Sí, señor. Estoy sentado. Ay. El moreno obedeció. ¿Recuerdas que te mencioné mi deseo de regresar a Escocia? Su tono de voz parecía más calmado, pero al mismo tiempo detonaba un deje de amargura. Sí, William. Haz lo posible, George. Prepara la propiedad. Me voy. No lo comentes a nadie. Yo hablaré con la tía después. Y con el consorcio. Desde allá me haré cargo de todo. Habló y veía fijamente al moreno. Sabía que su amigo no entendía lo que pasaba. William, gracias por tus consejos, George. De la selva. Interrumpió. Eres el mejor amigo. Pero estoy resuelto. Espero que me acompañes. Añadió sonriendo de medio lado. Claro que te acompaño. Comenzaré con los preparativos. Exclamó. Ya sin ninguna interrogativa. Gracias. Cuando salga, dile a Archie que entre, por favor. Sí. ¿De qué se trata? ¿Qué ha pasado? Dijo Archie preocupado mientras... entraba. Luego se sentó entre el imponente escritorio. Siéntate, Archie. Ya estoy sentado. Archie, siéntate. Ya me senté, William. Ajá. Tienes que creer mucho, Annie, por favor. Recuerda que es la hermana de mi pequeña pecosa. Sí, señor. Bueno, no se diga más. No quiero imponerte nada. Si no estás de acuerdo... te ruego que me lo digas. Me alarma, se exclamó viéndolo fijamente. Por favor. Mantén esto en secreto. Mantén esto en silencio. Bueno, por ahora, por ahora. Me voy a Escocia definitivamente. Quiero saber si estás dispuesto a encargarte de los negocios de la familia. Aquí en América, y si tú y Annie pueden permanecer cerca de Candy como su apoyo. Archie estaba sorprendido y tomó tiempo para asimilar toda la información antes de continuar. Sabes que puedes contar conmigo incondicionalmente, pero me entristece la noticia porque estaremos distantes. Hizo una pequeña pausa. No puede ser. ¡Ay, Dios! Luego continúa. Annie y Candy son hermanas. Lo que me convierte en su hermano. Cuidaremos de ella como tal. Fue la respuesta. Gracias. No esperaba menos de ti. No podía irme y dejarla desprotegida. No diga de eso a tu esposa por ahora. Te lo prometo. Pero... ¿Estarás bien en Escocia? Por supuesto que sí. Nací ahí. Glasslow. Es bella. Llena de naturaleza y parques. Densos bosques. Arte. Excelente economía. Lo tiene todo. No te preocupes. Dijo sonriente. Está bien, William. Siento mucho que tú y Candy... Gracias. Interrumpió. ¿Es todo? Sí. Después que el joven Corwell... Saliera... Albert se hundió en sus pensamientos. No sé cómo podré olvidarla. Por muy lejos que vaya, ella siempre estará viva dentro de mí. Pasarán mil años antes de que pueda olvidarla. ¿Afuera George? No se podía imaginar lo que pudo haber pasado para que Albert tomara esa decisión. Tenía que imaginarse lo peor. Que suponía que Candy no lo amaba. Sintió mucho pesar. Sin embargo, algo en su interior le decía que el joven... Que él cuidó desde pequeño estaba tomando la decisión equivocada. Comenzaré los preparativos para la mudanza. Pero el fin de año se acerca y eso retrasará todo. Tomaré ventaja de eso y dar tiempo a que las cosas entre ellos se arreglen. Pensaba George con leve sonrisa. Aunque un pensamiento un poco descabellado de George era que posiblemente se iba a la selva con Cheetah y Jane. Para poder vivir una vida en la jungla como George de la selva. Pero otra parte de él tenía que hacer los negocios administrar y no se quería ir tampoco. Desde esa noche una semana pasó rapidísimo. Candy había estado ausente de su trabajo por tres días. Se había sentido muy deprimida después de su última conversación con Albert. Cuando retornó al hospital, habló con el Dr. Leonard sobre la idea de Albert de formar un grupo de profesionales que tratara a pacientes con traumas psicológicos como su paciente amputado. El doctor pensó que era buena idea y comenzó a movilizar el proyecto. Días después, Candy recibió carta de Michael. Diciéndole que estaría en Chicago en los próximos días. Que llevaba unos paquetes de medicinas para el Dr. Leonard de parte de colegas en la universidad donde estudiaba. Le contó que estaba involucrado en un nuevo proyecto en el hospital Santa Juana. Donde ella trabajaba. La enfermera, entendió que él sería uno de los expertos en el nuevo proyecto por su experiencia frente a la guerra. Recordó el día que la conoció y la buena impresión que se llevó de él. Pero el pensamiento de Albert se imponía en su mente ante el recuerdo de cualquier otro hombre. Su corazón comenzó a doler el recordarlo. Sintió la necesidad de buscarlo para terminar su angustia alejada de él. Pero ahora más que nunca tenía temor de ser rechazada. Lo que había pasado entre ellos casi dos semanas había sido terrible. Durante esos días de trabajo, la enfermera se mantenía muy ocupada. Sentía que sí dejaba de tratar. Si ella dejaba de trabajar, aunque sea por un minuto, recordaría que había perdido a Albert. No quería siquiera tomar tiempo para tomar un almuerzo. Y si lo hacía, era acompañado de algunas compañeras enfermeras para que de esa manera se pudiera distraer. ¿Las noches? Sola en su apartamento era un tormento para ella. Era imposible no pensar en Albert. Porque él era parte de ella. Una noche antes de dormirse, con la mirada perdida en el techo pensaba. Abuela Gray, no sabía cuánto necesito sus consejos en esos momentos. Usted me dijo que buscara a Albert, pero lo he perdido por miedo a lo que siento. Antes, entregué mi corazón sin medir las consecuencias. Y casi muero del dolor. Ahora, no solo he entregado mi corazón, sino también mi alma. Usted me entiende, abuela. Por eso he tenido miedo. Candy se imaginó el rostro sonriente de la abuela, diciéndole Amar vale la pena, el riesgo, Candy. No hay garantías en el amor. Entrégate plenamente. ¡Entrégate! Abuela, lo amaré intensamente cada segundo de mi vida. Sin miedo a nada. ¿Quiere entregarme a ese amor? Después de tanto pensar en su príncipe, se quedó dormido. En otra parte de la misma ciudad, Albert también pensaba en ella. No puedo engañarme. Escocia sin ella no tendrá sentido en mi vida, no tiene sentido sin ella. Pero no me ama, pensaba atormentado. Al día siguiente, Candy se despertaba alarmada. Apuntó a llorar su corazón la tía rápidamente. ¿En sueños? Había revivido aquella triste noche de invierno en New York. Pensó que el joven a quien un día amó y formó parte de su vida, en verdad. El dolor que sintió aquella noche. Y los días después de ese, se habían quedado penetrados en su mente y corazón. Días después, un día martes por la mañana, Michael, hacía su entrada en el hospital Santa Juana. Haciendo el moonwalk. El joven fue directo a la oficina del Dr. Leonard, quien estuvo contento de conocerlo. Y le agradeció por los paquetes de medicina que sus colegas de la universidad enviaban. Después de un rato de conversación, el nuevo proyecto, estoy más que listo para comenzar con el plan. Pero antes me gustaría saludar a una de sus enfermeras. Es una amiga muy querida, estoy impaciente por verla. Dijo el joven sonriente. ¿De quién se trata? Preguntó el hombre mayor asombrado. De Candice Wade. ¿Puedo verla? No tomaré mucho tiempo. Por supuesto, muchacho. Ya te entiendo. Ve. Luego te espero en mi despacho para comenzar el proyecto. El señor se puso de pie. Gracias, Michael. Se puso de pie, impaciente. Luego se dirigió hacia la puerta. Ella debe estar en el segundo piso. En medicina interna, dijo en voz alta para que el joven escuchara. Gracias. Con permiso. Michael, muy entusiasmado, fue a buscarla. El joven no había cambiado mucho. Siempre era puesto de un espíritu alegre y de presencia imponente. Llevaba puesto un traje de saco y corbata y por encima su chaqueta blanca, característica de un hombre de medicina. Era de un alto rango militar y fue mandado a América a especializarse. Después de revisar a todos sus pacientes, Candy decidió ir a la cafetería. Tal vez un café la animaría y le daría energías. Caminaba triste y pensativa. No podía dejar de pensar en cierto joven rubio de ojos celestes. Sintió que un par de ojos lo observaban. Alzó la vista y a lo lejos. Vio a un joven doctor. Era apuesto y se dirigía hacia ella portando una gran sonrisa. Es un doctor nuevo, pensó. Mientras se acercaba a ella, comenzó a reconocerlo. El caballo rojizo y ojos grandes castaños. Se acordó el día de que lo conoció. ¿Michael? Dijo alegre. Hola, Candy. Mucho gusto verte. Dijo sonriente mientras ambos se tomaban de las manos. No lo puedo creer. Después de tanto tiempo no has cambiado. Tú se has cambiado. Estás más linda que antes. La miraba de pies a cabeza. Gracias. ¿Cuándo llegaste a Chicago? Ayer. No sabes el gusto que me da verte. No podía creer sus ojos. Era más linda de lo que recordaba. Sus ojos, de un verde profundo, lo hipnotizaban. Cuando recibí tu primera carta, no la pude creer. ¿Te acuerdas el día que me salvaste de la torre? Dijo soltándose de las manos. ¿Cómo olvidarlo? Espero que ya no lo hagas. Que no hagas cosas semejantes. No, ya no. Hasta casi ya no subo a los árboles. Cuando leí a tus cartas, no podía creer lo diestra que eras como un tarzán de rama en rama. No podía evitar recordar a Terry. El joven hizo una pausa y su rostro se puso más serio. Candy, tengo que regresar a la oficina del Dr. Leonard. Me gustaría invitarte a cenar esta noche, ¿puedes? Tenemos mucho de qué hablar. Claro. Hoy termino mi turno. A las seis de la tarde. Te espero entonces. Afuera, a las seis y media. ¿Está bien? Muy bien. Hasta entonces, Candy. Hasta luego, Michael. La chica vio perderse en el pasillo lentamente. No cabía duda que el joven tenía una presencia imponente. Era alto y esbelto. Muy gallardo. Pero su mente insistía en recordar a Albert. Su imagen no se borraba de su mente. Eran las seis de la tarde. La rubia fue al tocador. Y se cambió de ropa. Se puso un lindo vestido color salmón. Con botas negras y se recogió el cabello. Luego se maquilló un poco. Y salió. A encontrarse con Michael. Qué linda estás. Dijo el joven galante mientras abría la puerta de su auto para ella. Gracias. Esa fue un tanto tímida. No podía evitar sentirse incómodo. Si sus compañeras enfermeras la vieran con alguien que no era Albert, a quien creían era su novio, si Dylan la viera, tal vez llegarían a una conclusión errónea. Llegaron a un restaurante conocido para ella, tomaron asiento, luego ordenaron bebidas, después la cena y por último el postre. La verdad fue amena. La verdad fue amena. Proyecto, añado, añadió cambiando el tema. Tiene un buen objetivo y creo que va a funcionar. Comenzaré con el proyecto y entrenaré a otros doctores para que sigan con el mismo plan después que me marche. Se puso más cómodo en el asiento. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Pienso regresar a New York, en enero. Pasaré con mi prima el fin de año. ¿Tienes planes para esas fechas, Candy? Me iré al hogar de Pony en esos días. Extraño mucho a mis madres. Sabes, me parece muy interesante tu historia con Albert. Cuando la chica escuchó ese nombre, su corazón saltó. ¿Por qué? Habló intrigada. Luego tomó un sorbo de bebida. Imagínate. Lo conociste de pequeña. Él te salvó la vida varias veces. Siempre aparecía cuando más lo necesitabas. Luego descubriste que era en realidad tu benefactor. Es una historia increíble, ¿no lo crees? A mí también me costó mucho asimilar que el chico que conocí desde pequeña era mi tutor, mi padre adoptivo. Al principio estuve confundida. Digo sin pensar. ¿Confundida? ¿Por qué? Eh... Es que la noticia me cayó por sorpresa. No quiso decirle que se sintió enamorada de su padre adoptivo. ¿Sabes? Me sorprendió mucho saber que dejaste el apellido, Andri. Todavía recuerdo la última vez que estuviste en la mansión de dicha familia. Quería dejar el apellido. Desde hacía mucho tiempo. Fue una gran sorpresa que el cabeza de tal distinguida familia fuera un vagabundo y un hombre joven. Según me enteré, la noticia recorrió el mundo entero. No pude evitar una leve sonrisa. Ja, sí. Fue una sorpresa para todos. ¿En tus cartas? Lo mencionabas mucho y por la forma que te expresaba de él, pude entender que es alguien importante para ti. ¿O me equivoco? Dijo más serio antes de tomar un sorbo de agua. El joven quería indagar los sentimientos de la chica. No te equivocas, dijo en voz suave. Sé que fuiste a su hija, pero es un hombre joven, sin compromisos. Entonces, ¿estás enamorada de él? Hubo un breve silencio. Sí, dijo muy triste bajando el rostro. Pero, ¿por qué lo dices así? ¿No son novios? No, dijo aún más triste. Ah. ¿Por tu reacción? Veo que las cosas no andan bien entre ustedes. Candy, discúlpame un momentico. A ver, con agua. Delicioso el café. Ahora sí, continuamos pequeña. ¿Pequeña? Continuamos, mi Candy. Listo, ahora sí. Ay, tú sí. Por tu reacción veo que las cosas no andan bien entre ustedes. Candy guardó silencio. Me imaginé que estabas enamorada de él, dijo con la vez de sonrisa. Albert es un hombre muy afortunado. Lo envidio por tener el amor de una mujer como tú. Por favor, me apenas. Mejor cuéntame de ti. ¿Hay alguien especial en tu vida? Exclamó sintiéndose con más confianza, después de haberle confesado la verdad. Desafortunadamente no, imagínate. He servido en el frente de la guerra. Luego serví en el hospital de París. Después, me envían a especializarme a América y ahora estoy involucrado en este proyecto. La verdad, que no he tenido tiempo. Creo que ya es tiempo que le prestes atención a esa etapa de tu vida. Ay, pequeña. Pequeña. Eh, no. Chica. Eh, Candy. Eh, sí, pero tú... Sí, señora. No, no, señor. Bueno. Cuida de... ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? ¿Tú es cohe? Ja. Sí, señora. No, señor. ¿Cómo no? Te confieso, Candy. Que estoy un poquito desilusionado. Me hice la ilusión de que pudiéramos conocerlo mejor tú y yo. Y posiblemente formar una pareja. Me impresionaste mucho cuando te conocí. Hablo directo, pero en tono suave y delicado. Me gustaste mucho. ¿Ustedes los franceses son tan directos? Dejo sonriendo apenada. Tú también me impresionaste cuando te conocí. No sé exactamente qué me gustó de ti. Tal vez fue el hecho de que te arriesgaste por mí. Tú también me gustaste mucho. ¿Recuerdas que bailaba justo el mismo día? Bailamos toda la tarde. Lo recuerdo muy bien. Desafortunadamente creo que he llegado muy tarde. Michael. La tomó de la mano. Candy deseo. Yo deseo que seas feliz. Yo te hubiera hecho la mujer más feliz del mundo. Pero nuestros caminos no se han encontrado en el tiempo oportuno. Tú también seas feliz, Michael. Estoy segura de que así será. Ambos se vieron tiernamente a los ojos. El doctor llevó hasta sus labios la mano de ella y le besó suavemente por unos segundos. Tengo un regalo para ti. Dijo soltando lentamente la mano. Está en el auto. Ambos salieron del restaurante. A lo lejos, un par de ojos castaños habían visto como Michael. Había besado la mano de la chica. Neil no podía esperar para contarle todo a Lisa. Todo lo que había visto esa noche. Dentro del automóvil. Dentro del automóvil. Tengo un solo olor. Hace tributo a su nombre. Es una fragancia suave, fresca, limpia. Parece una combinación de polvo y flores muy agradable. Me encanta. Gracias. Candy no podía dejar de olerlo. Qué rico. Me alegro que te guste. Ambos se vieron a los ojos profundamente. Él no podía dejar de alarmarse. No podía dejar de lamentarse que alguien más ocupara el corazón de aquella bellísima mujer en frente de él. Ella no podía negar que el hombre en frente de ella despertaba su admiración y sentía en confianza con él. Pero su amor. Su verdadero amor era otro hombre. Gracias por esta bella noche, Candy. Dijo él sonriendo. Gracias a ti, Michael.